En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, queridos, la eclesiología es un tratado relativamente reciente en el conjunto de los estudios teológicos. Si usted mira, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás, usted se encuentra que no hay una sección específica de eclesiología. Varios estudiosos han hecho ver que la eclesiología debería estar en la tercera parte de la Suma, entre el estudio de Jesucristo y el estudio de los sacramentos, o tal vez después de los sacramentos. Pero tal vez su lugar más propio es entre la reflexión, el estudio de la persona de Jesucristo y su obra, y el estudio de los sacramentos. Esto indica que la eclesiología, el estudio específico de lo que es la Iglesia, es relativamente reciente. Podemos decir que este estudio ha tenido un gran florecimiento en el siglo XX. Y la razón es, fundamentalmente, que toda la preparación, la celebración, las conclusiones del Concilio Vaticano II, pues van a llevar necesariamente a ese tipo de análisis. ¿Qué somos nosotros como Iglesia? ¿Qué significa ser Iglesia? Ustedes lo han venido reflexionando en distintas charlas. Lo que a mí me corresponde hablar hoy es de una palabra muy hermosa, muy, muy bonita, que es la palabra familia, la Iglesia como familia de Dios. Si usted va a los documentos del Vaticano II, usted se encuentra que existe la Constitución Lumen Gentium, que se escribe Gentium. La Constitución Lumen Gentium es la que habla principalmente sobre la Iglesia. Y se dan muchas comparaciones sobre lo que es la Iglesia. La Iglesia como una viña, la Iglesia como pueblo de Dios, la Iglesia como cuerpo de Cristo, la Iglesia como templo del Espíritu. Son varias las comparaciones que se utilizan. Precisamente el hecho de que se utilicen varias comparaciones, está indicando que hay una gran riqueza en el ser de la Iglesia, una gran riqueza. Cuando tienes que describir una cosa y tienes que hacer muchas comparaciones y dar muchos ejemplos, sin duda es una señal de que hay una riqueza, de que hay algo grande ahí. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de la expresión Reino de Dios. La expresión Reino de Dios la encontramos en los Evangelios y sabemos que Cristo continuamente estaba diciendo, el Reino de Dios se parece a, pero también se parece a, y además se parece a, y nos daba una serie de parecidos, como distintas miradas. Yo hago esta comparación. Es como una gran estatua que tienes que iluminarla con varias luces para hacerte una idea de esa figura maravillosa, esa figura poliédrica que tienes ante tus ojos. Necesitas varias luces, porque es una hermosura, es una figura muy rica y tienes que verla desde distintos ángulos. Así pasa con el Reino de Dios, en las palabras que Cristo utiliza en el Evangelio y así pasa con la Iglesia en este documento precioso del Concilio Vaticano II. Hay distintas miradas, pero nosotros nos vamos a concentrar en una, ya dijimos, vamos a hablar de la Iglesia como familia. La Iglesia como familia es una de las miradas más bellas hacia la Iglesia. Y es una mirada bella por tres razones, ya veo a todo el mundo atento a tomar sus apuntes, excepto tres personas que están en crisis de cansancio, lo entendemos perfectamente, son personas que están en un estado de agotamiento. Hay que comprender que ellos hicieron el máximo por llegarle a tiempo a Fray Fabio, pero el cansancio también llega. Entonces, tres razones por las que la familia, la visión familiar de la Iglesia es particularmente hermosa. Tres razones. La primera es porque la oración nuestra es una oración familiar. La oración del cristiano que dice, Padre, Padre. Es más, dice, Padre Nuestro. Es una oración que irradia. Es una oración que llena nuestro corazón con espíritu de familia. La oración central del cristiano es una oración de familia. Es la oración de la Iglesia. Cuando decimos, oremos como los hijos de Dios, todos sabemos qué oración se va a decir. Entonces, la oración de Cristo, la oración que nos permite asomarnos al corazón mismo de Cristo, es una oración de familia. Es una oración que va encabezada por esa palabra preciosa, la palabra Padre. Ahí tenemos un primer elemento que nos muestra por qué esta mirada es tan importante. En segundo lugar, esta mirada familiar es muy bella, porque de la palabra Padre, pues va a salir otra palabra, que es la palabra hermano. Hermana. Nosotros somos hermanos. El mismo Cristo dijo, ustedes son hermanos. Y esa realidad de ser hermanos, está indicando una proximidad. En términos de la carne y la sangre, nadie es tan cercano a ti como tu familia. Es tu familia lo que tú tienes más cerca. Muchas personas me he encontrado yo, que después de unos años, incluso en una edad madura, dicen, yo creo que yo no jugué bien mis cartas en la vida. Porque yo le di demasiada importancia a, qué sé yo, al dinero. Le di demasiada importancia al trabajo. Descuidé mi familia. Y ahora me pesa. ¿Por qué? Porque la gente de la empresa, porque la gente del trabajo, cuando te va a sacar, te saca. Ellos no tienen entrañas para eso. Y qué es lo que siempre está a tu lado, tu familia. Es la familia con la que tú estableces un vínculo que es permanente. Eso demuestra lo potente que es la palabra hermano, la palabra hermana. Esas palabras que nos unen dentro de un mismo amor, una misma carne, una misma sangre, son muy intensas. Entonces al decir que la iglesia es familia, estamos diciendo que es algo mucho más que una simple sociedad civil, mucho más que un estado, mucho más que una empresa, mucho más, como nos ha dicho el Papa Francisco, lo ha enseñado muy bien, mucho más que una ONG, a nosotros no nos une simplemente un hacer. Oígame eso tan interesante. Si somos hermanos, no nos une simplemente un hacer. Nos une un ser. En una empresa a ti te une un hacer. ¿A qué se dedica la empresa? Bueno, la empresa se dedica, qué sé yo, hacen tapas para volcanes. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo de la empresa. La empresa tiene que producir tapas para volcanes, mandarlas, transportarlas, etcétera, desplegarlas, luego discutir con los clientes. Todo eso está dentro del quehacer de la empresa. La empresa está definida por un hacer. O la empresa está definida por un beneficio, por una ganancia. Por eso lo que se exige continuamente dentro de una empresa, ¿qué es? ¿Dónde está la platica? Aquí toca ver la platica. Y si un gerente no está dando la platica, hey, no nos sirve. Siguiente junta de accionistas, quíteme a ese señor, no nos sirve. Porque nos interesa la plata. Nos interesa el lucro. Nos interesa el hacer. Nos interesa la actividad. En cambio, las relaciones que se establecen en la familia, no son relaciones del hacer. No son relaciones que tienen que ver con que, bueno, ¿y qué hubo? ¿Cuánta plata me va a producir usted? No. Simplemente, eres mi hermano. Somos hermanos toda la vida. Es mi hijo. Yo lo amo. Y lo amaré toda la vida. Y si ese hijo está enfermo, si ese hijo se equivoca, si ese hijo tiene un accidente, sigue siendo mi hijo. No me produce nada. A veces lo único que me produce es dolor de cabeza. Pero sigue siendo mi hijo, ¿sí o no? Entonces significa que hay una proximidad. Y así tiene que ser la iglesia. O sea que es muy potente hablar de la iglesia como una familia. Realmente es algo muy, muy potente. Pero además es potente por otra razón. La familia surge siempre de una fecundidad. Tiene que haber una fecundidad. De algún modo la familia queda incompleta cuando hay una unión, ¿cierto? Unión. Se aman entre ellos, pero no hubo hijos. Uno siente algo le falta para ser una plenitud de familia. De hecho, el mandato que Cristo, el mandato que Dios nos da, desde el libro del Génesis, ¿cuál es? Crezcan y multiplíquense. Tiene que haber una fecundidad. Una fecundidad. Y la iglesia también tiene que ser fecunda. Entonces la iglesia no es solamente un club cerrado. La iglesia no es un club de nosotros los buenecitos. Sobre esto también predica con mucha elocuencia el Papa Francisco. No es aquí club de nosotros los buenos, los perfectos, los puros y los demás. Son unos iniquos que se irán a las tinieblas para siempre. No, al contrario. La iglesia siempre tiene un movimiento expansivo. Quiere llegar a otros. Quiere crecer. Como dijo el profeta Isaías, te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Estás para crecer. Estás para ser fecundo. La fecundidad. En las empresas esto no es así. Muchas veces en las empresas lo que importa es, mire, nosotros estamos ganando bien. Entonces, pues aquí no cualquiera puede entrar. Porque si entra cualquiera, pues entonces tal vez se nos pierden las ganancias. Entonces, fíjate, las razones por las que hablar de familia es hermoso. Resumamos. Primero, por la oración. La oración del cristiano, ahí está clarísimo. Segundo, porque los vínculos de familia son vínculos que apuntan al ser. Entonces, aquí no es tema de plata. Aquí no es un utilitarismo. Y eso es tan bello porque el mundo necesita recuperar ese mensaje del ser. El mundo está perdiendo el lenguaje del ser. Lo ha perdido, me atrevo a decir. Mire, cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es, usted ya no produce. Usted ya no aporta. Y como usted no produce y como usted lo único que causa es gastos, lo eliminamos. Usted nos va a traer muchos gastos. Usted es un niño con síndrome de Down. Usted solo va a traer gastos. Lo cual es mentira. Porque hay unos tesoros de amor que están en los niños y niñas con síndrome de Down. Y sin embargo, una mentalidad utilitarista que es la que se ha metido en el mundo es eso. Usted no va a producir, se acaba, se muere. Y por eso hay países como Dinamarca, que tiene prácticamente cero nacimientos con síndrome de Down. Este otro país, Islandia, oficialmente cero. Cero nacimientos, ¿qué quiere decir? Ya los matamos a todos. Eso es lo que significa. Entonces, fíjate, el utilitarismo como está destruyendo todo rastro de humanidad en nuestros corazones. Ahí es donde la iglesia tiene que ser familia. Para decir, no, es que no es simplemente lo que la gente produzca. No es simplemente la utilidad que le saquemos. No es simplemente el dinero. No es simplemente el hacer. Y en tercer lugar, es muy hermoso pensar en la iglesia como familia. ¿Por qué la iglesia familia nos está recordando qué? Nos está recordando que estamos llamados a ser fecundos. Por eso es muy importante que ustedes, por ejemplo, queridos amigos laicos comprometidos de los diversos grupos, comunidades, movimientos que nos acompañan aquí. Es muy importante que ustedes se hagan esa pregunta. Oiga, ¿y mi fecundidad qué? ¿Mi fecundidad qué? Fecundidad dentro de la iglesia. Entonces, usted tiene que preguntarse, bueno, por decir algo en el último año, en los últimos cinco años, ¿a quiénes he ganado para Jesucristo? Uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Mi fecundidad qué? Esto no es nada más que los frailecitos tienen que conquistar corazones para el Señor, o que las monjitas, o que el Papa, o que los misioneros, o los monjes. Yo, mi fecundidad qué. Entonces, bueno, ahí termina la introducción para que nos demos cuenta la belleza que tiene este lenguaje familiar. Lo que significa ser familia. ¿Qué vamos a hacer en esta siguiente parte? Vamos a tomar ocho características, atención, ocho características de las familias. De tu familia y la mía. Vamos a tomar ocho características y vamos a ver cómo esas características se hacen realidad en la iglesia. Y vamos a descubrir en esas ocho características, que son como ocho potentes reflectores, vamos a descubrir cómo es hermosa la iglesia, familia de Dios Padre. La familia de Dios Padre. Nos inspira mucho un texto que está en la Carta de los Romanos, capítulo 8. Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Cristo primogénito de muchos hermanos. Y hay una expresión muy linda que aprendí hace unos años y que la repito siempre que es posible. El unigénito, es decir, el hijo único, ha querido ser primogénito, primero entre muchos hermanos. Esa frasecita, esa frasecita, esa frase tan sencilla, describe muy bien la ternura del designio de Dios Padre y la obediencia de amor que está en Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Se la repito, el unigénito, ha querido ser primogénito, sin necesitar de nosotros. Porque no somos nosotros los que enriquecemos a Cristo. No somos nosotros los que completamos a Cristo. Es Cristo el que de su plenitud ha derramado gloria y bendición sobre nosotros. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo primero de la Carta a los Efesios. Nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Entonces, Cristo no necesita de nosotros. Yo no voy a completar a Cristo. Yo no lo voy a completar. Más bien, es Él el que ha querido darme de su plenitud. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo primero. Gracia sobre gracia. Porque la ley la recibimos de Moisés, la gracia y la verdad la hemos recibido de Jesucristo. Entonces, que nos quede muy claro eso. Y ahora sí examinemos estas ocho características. ¿Qué hace posible que exista esa realidad humana que se llama familia? ¿Qué hace posible que exista familia? Lo primero que nos damos cuenta es que la familia nace de un amor. La familia nace de un amor. Amor que tiene dimensiones físicas, tiene dimensiones emocionales, tiene dimensiones espirituales. Por mencionar solo tres. La familia nace de un amor. Un amor que tiene dimensiones físicas. ¿Por qué? Porque entra el gusto. Me gustas. Me gusta tu manera de ser. Me gusta tu rostro. Me gusta tu sonrisa. Me gusta como eres. Entonces, ahí hay una pequeña dimensión, pero que es importante y es un comienzo. Una dimensión de amor. Hay también una dimensión emocional en ese amor. A veces me he sentido mal, pero he encontrado en ti un apoyo. A veces he estado desorientado o desorientada y he encontrado en ti una guía. Entonces, hay una dimensión emocional. Me siento feliz. Me siento feliz. Tengo hermosos recuerdos. Entonces, ese amor va uniendo a las personas. Luego vendrá una dimensión espiritual de la cual podemos hablar mejor en otro momento, un poco más adelante. Como ese amor que empieza de esta manera muy sensorial incluso, luego va creciendo, va madurando, incluso podemos decir, se va sublimando hasta llegar a una gran altura espiritual. Entonces, la familia nace de un amor y eso está dentro del plan de Dios. Un amor que supone una alegría, un amor que supone una unión. El libro del Génesis nos habla de estas dos cosas, de la alegría y de la unión. Capítulo segundo del libro del Génesis. Ahí se nos habla, por ejemplo, de la alegría que siente Adán cuando Dios le dice, bueno, ahí está Doña Eva. Tiene que decirle Doña. Ahí está Eva. ¿Y qué dice Adán? Adán dice, esta sí, él se alegra porque todo el universo era poco para él. Qué hermoso que es el Génesis. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Fíjate el sentido tan profundo que tiene esto. Adán era dueño único de todo lo que existía, no era dueño único del universo. Eran suyas todas las montañas, todos los animales, todos los cultivos, todos los ríos. Incluso si vamos a extenderlo más, los espacios siderales eran suyos. Pero aún poseyendo todo eso, estaba solo. Aunque tuviera el mundo, el mundo estaba solo. El mundo estaba solo porque le faltaba ella. Es una experiencia que muchas personas podrían contar. Algo de lo que viven las personas cuando se enamoran es eso. Yo aparentemente tenía todo, pero faltabas tú. Y cuando llegas tú, yo me siento completo. Esa sensación de completarse es la que se expresa en frases que son muy populares. Es aquello, por ejemplo, de la media naranja. Es como eso, ¿no? Yo estaba incompleto, yo era una mitad, pero ahora llegaste tú. Y entonces, ahora sí estoy completo. Adán estaba incompleto y siente la alegría de sentirse completo, de sentirse alegre con ella. Y nos dice también el libro del Génesis, y serán los dos una sola carne, unidad. O sea, dos características muy propias del amor están claramente enunciadas en la Escritura, en el origen de la familia, unidad y amor. Quiero destacar un tema, o un punto, que tal vez no debería ser tan necesario, pero en el mundo en el que estamos, en las circunstancias actuales, sí hay que subrayarlo. Y es que la unidad implica fidelidad. La unidad implica fidelidad. ¿Por qué? Porque si tú me dices que me amas y te vas a unir a mí, yo quiero saber si estás uniendo conmigo dos meses de tu vida, un año de tu vida, o toda tu vida. Obsérvese eso. La unidad es unidad de vidas. Son vidas que se unen. Entonces, una ruptura en esa unidad, en el fondo significa, no me entregué, no fui tuyo, no fuiste mía. En el fondo no hay entrega. El Cardenal Cafarra, me parece que fue, él lo decía con mucha elocuencia, hace unos meses, él ya falleció, pero él lo decía con mucha elocuencia. Él decía, ¿a quién le llamaría la atención escuchar la siguiente frase? Tú eres mi amor y yo te voy a amar con todo mi corazón en las próximas tres semanas. De inmediato, la otra persona preguntaría, por ejemplo, la mujer preguntaría, ¿se puede saber qué va a suceder después de esas tres semanas? Claro. O sea, ¿cómo dices que me vas a amar totalmente y plenamente si esto se va a acabar? Entonces, una reflexión que uno se hace es esa. Si a ti te duele, si tú detestas la idea de que te amen solo por tres semanas, yo supongo que tú detestas también la realidad de amar solo por tres semanas, o un año, lo que sea. El único amor, y esto lo pueden escribir en sus apuntes, el único amor digno del ser humano es el amor para siempre. Porque solo el que ama para siempre, solo ese, está amando con todo su ser. Ese sí está entregando el ser. Entonces, al amar para siempre, le está diciendo a la otra persona, yo no solo te amo con lo que tengo ahora. Con las posibilidades que tengo ahora, con la salud que tengo ahora. Yo ya te estoy amando con mis canas. Que aquí hay gente que ya las tiene, por cierto. Yo ya te estoy amando con mis canas. Yo ya te estoy amando con lo que yo voy a hacer. Esa es la verdadera unión. Entonces, yo quiero subrayar ese hecho. Donde no hay unión, donde no hay fidelidad, perdón, no hay verdadera, no hay verdadera unión. Si no hay verdadera fidelidad, no hay verdadera unión. Y por eso el atentado contra la fidelidad, es necesariamente una traición y es necesariamente una ruptura. Y por eso la sensación dolorosa de desconcierto, de traición de la persona, cuando se da cuenta que las palabras eran vacías. Pregúntele a una persona, tal vez algunos aquí lo hayan vivido, pregúntele a una persona que ha sido traicionada, que ha sido abandonada. Si usted se vuelve a encontrar las cartas, hoy tocaría decir los Whatsapp. Si usted se vuelve a encontrar las cartas de su príncipe, donde dice te amo, ¿a qué le sabe ese te amo en este momento? Me sabe a mentira, me sabe a amargura, me sabe a traición, eso no es real, eso no era real. Entonces, el amor, ese es el primer punto. Definitivamente la familia nace del amor. Pero el Evangelio según San Juan en el capítulo primero tiene una frase, obsérvese que yo solo digo los capítulos, no digo los versículos. Es una estrategia para que usted se vea obligado a buscar en la Biblia cuál es el versículo. De modo que cuando usted llega a su casa con sus apuntes y usted mira, que no tiene ni un solo versículo, tal vez me salga alguno, usted no tiene los versículos, entonces usted dice, no me duermo hasta que no encuentre los versículos. En el capítulo primero de San Juan, ¿qué dice? Dice que también nosotros hemos nacido de un amor. Refiriéndose a los cristianos, refiriéndose a los creyentes, dice, estos no han nacido del deseo de varón, estos no han nacido de la carne y de la sangre, estos han nacido de Dios. O sea que también la iglesia nace de un amor. Es muy interesante la comparación entre el patriarca Jacob, también llamado en la Biblia Israel, y nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante esa comparación. Jacob tuvo doce hijos, que son precisamente los que dan nombre a las doce tribus de Israel. Él tuvo esos doce hijos en un total de cuatro mujeres. Dos hermanas, que se llamaban Lía y Raquel, y luego dos ayudantes, servidoras, esclavas, dice la Biblia literalmente, una de Lía y otra de Raquel. O sea que Jacob tuvo hijos en esas cuatro mujeres, y en total tuvo doce hijos. ¿Qué le movió a tener esos hijos? Amor. Amor que significaba deseo, deseo de sexo, deseo de unión. Un deseo que le llevó a unirse con un total a lo largo de su vida de esas cuatro mujeres. Eso dio origen a las doce tribus de Israel. Esto se cuenta en el libro del Génesis. Jesucristo tiene doce apóstoles, pero es muy hermoso ver que Jacob, según lo explica expresamente el libro del Génesis, engendra a sus hijos de noche. Los engendra en medio de la pasión, en medio del sexo, uniéndose en distintos momentos a esas mujeres, a Lía y a la empleada de Lía, a Raquel y a la empleada de Raquel. Hacía un poco desordenada la cosa, pero en todo caso, en la noche, movido por el apetito sexual, movido por ese amor físico, Jacob fue engendrando a sus doce hijos. ¿Qué nos dice San Lucas? Que también Jesús, de noche, engendró a sus hijos. Pero los engendró ¿cómo? Orando. Pasó la noche en la oración de Dios. Y después de una noche de oración, después de una noche de amor, después de una noche de ese amor, que está por encima de la carne y la sangre, Jesús elige a sus doce, que van a ser los cimientos de lo que nosotros conocemos como la iglesia. O sea que nosotros también, como seres humanos de carne y hueso, somos frutos de amor, amor físico en primer lugar, entre alguien que es mi papá y alguien que es mi mamá. Tú y yo somos fruto de amor físico, claramente. Pero en cuanto cristiano, yo también soy fruto de amor, pero de otro amor. Y toda la iglesia ha nacido de ese amor. Ese amor que se expresa en esa noche de oración de Cristo para elegir los apóstoles. Ese amor que tiene su celebración de bodas sobre el incómodo lecho de la cruz. La cruz es el incómodo lecho en el cual Jesucristo da todo su amor. Así como Jacob en las noches daba todo su amor a aquellas mujeres, así Jesús en la noche de la cruz da todo su amor. Y de todo ese amor nacemos nosotros. De todo ese amor ha nacido la iglesia. Como dice hermosamente la liturgia de nuestra iglesia católica, del costado dormido de Jesucristo en la cruz, ha nacido la iglesia. Entonces es muy bello pensar que la iglesia es fruto de amor. Y ese amor de Cristo, ese amor esponsal de Cristo, es el que ha hecho que nosotros podamos existir. Es muy importante descubrir ese amor, porque ese amor también es el que va a definir la manera como nos relacionamos unos con otros. Al ver a mi hermano bautizado, al ver a mi hermano cristiano, yo debo inmediatamente recordar, este ha nacido de ese mismo amor. Ha nacido del mismo amor del que yo he nacido. Por eso somos familia, por ese amor. Entonces en nuestras familias ha habido amor, repito es un amor que tiene dimensiones físicas, emocionales, espirituales. En la familia de Dios que es la iglesia, también hay amor. Y el amor que ha dado origen a que nosotros existamos, ese amor, no es otro, sino el amor de Cristo en la cruz. Pero si lo pensamos bien, no es solo amor de la segunda persona de la Trinidad, es amor de Dios Padre. Porque la razón por la que está Cristo en este mundo es amor. Juan capítulo 3, versículo 16. Ok, ya le regalé un versículo. Usted se lo sabe, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. O sea que nosotros hemos nacido del amor del Padre. Entonces el Padre también está implicado en el origen de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Y luego ese amor, ese amor del Espíritu. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces fíjate cómo está toda la Trinidad amándonos y dando origen a esa familia que es la iglesia. Amor de Cristo, ¿dónde se testifica? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amor del Padre, ¿dónde se testifica? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amor del Espíritu, ¿dónde se testifica? Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, así como en las familias hay amor, así en la familia de Dios hay amor. Amor de la más alta calidad. Observemos que el amor de Jacob, que era amor carnal, que era amor de deseo, deseo por las mujeres, ese amor de Jacob produjo rencillas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que el preferido de Jacob siempre fue José. José, que era hijo de Raquel. Realmente la mujer a la que él más amó fue Raquel. Pero obviamente, la hermana de Raquel, que también estaba unida a Jacob, y que se llamaba Lía, y era hermana mayor de Raquel, pues sentía rivalidad con Raquel. Y esa rivalidad entre Lía y Raquel queda, luego podemos decir, traspasada, trasvasada, a los hijos. Entonces, hay unas rivalidades que se dan entre los hijos de Lía y la empleada de Lía, los hijos de la empleada de Raquel, y los hijos de Raquel, que en realidad solo fueron dos. Jacob es esto, José y Benjamín. Entonces, José y Benjamín fueron siempre los preferidos, como decimos a veces en Colombia, los cuchicuchi de su papá, Jacob, pero siempre fueron los envidiados y los detestados de los demás. Porque el amor carnal, el amor que es solamente carnal, suele terminar en eso, en rivalidades, en envidias. Por favor, ver Gálatas, capítulo quinto, donde se habla cómo termina el amor carnal. Esto es muy importante porque ustedes pertenecen a una realidad familiar y es muy importante que nuestras familias no se queden solo en el amor carnal. Jacob conocía el amor carnal, amor de deseo hacia la mujer, amor de unión con la mujer, pero resulta que ese amor, cuando se queda solo en la carne, termina en rivalidad, en celos, en peleas. De eso nos habla del apóstol San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los Gálatas. En cambio, en la iglesia no ha de ser así, porque nosotros hemos nacido de un amor diferente. Son ocho puntos, pasemos al segundo. ¿Qué otra característica tiene una casa, una familia, mejor digo? Pues tiene una semilla. Una semilla quiere decir un principio de fecundidad. Esa semilla se hace fecunda en la unión entre el esposo y la esposa. Y esa semilla, pues es la que hace posible que vengan los hijos. Pues también en la iglesia está esa semilla. ¿Cuál es esa semilla? Parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia se concede y se renueva la fecundidad cuando se predica la palabra de Dios. Si tú tienes un terreno maravilloso y no siembras nada, no tienes nada. Es necesario sembrar. Es necesario predicar. Es indispensable la predicación. La predicación de la palabra divina es la que va a depositar esa semilla. Es verdad, nos advierte la misma parábola del sembrador. Es verdad que parte de esa semilla se va a perder. Eso es cierto. Porque una persona se distrajo porque Cristo mismo nos da las razones. Porque hay personas que son o somos a veces superficiales. Porque hay personas que son o somos agobiados. Nos dejamos agobiar por las preocupaciones de la vida, por las cosas de esta tierra. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mientras tanto la semilla quiere crecer en ti, pero tú la ahogas como entre zarzas y espinas la ahogas. Pero en todo caso hay que seguir sembrándonos, dice Cristo. Entonces, una de las cosas que hemos de pedirle al Señor, sobre todo pedirlo como un regalo de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, del Papa, es abundante y sana doctrina. Esa es buena semilla, abundante y sana doctrina. ¿Qué peligro cuando se deja de predicar? ¿Qué peligro? Porque nos vamos volviendo estériles. ¿Qué peligro cuando en la iglesia va desapareciendo la palabra de Dios? Porque entonces fácilmente se va oscureciendo la verdad y la realidad de Cristo en nosotros. Nunca olvidemos, hermanos, aquella frase tan elocuente de San Jerónimo. San Jerónimo en el prólogo de su comentario al libro de Isaías dice estas palabras que son bien recordadas en toda la iglesia. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, cuando deja de predicarse la palabra de Dios se va oscureciendo, se va opacando, se va desfigurando quién es Cristo y el mensaje de Cristo. Yo he podido comprobar eso en vivo y en directo ¿sabe dónde? En las redes sociales. Varios de ustedes me conocen en redes sociales y se han dado cuenta en cuántas polémicas resulto yo metido especialmente por temas de sacerdocio, por temas de aborto, por temas de defensa de la vida, por muchos temas resulto ahí en distintas controversias. Y lo que más me llama la atención no son los insultos, blasfemias o maldiciones que puedan lanzar los ateos. Eso no me, digamos, no me impacta tanto. Me duele, claro, pero no me impacta tanto. Lo que me duele es la confusión que hay en muchos católicos. Por ejemplo, la confusión que hay con la palabra misericordia. Hay una cantidad de gente que cree que la misericordia es convivencia con el pecado, no denunciar el pecado. Han convertido la misericordia en un simple acto permanente de acogida como el médico que lo único que le hiciera al paciente sea pero como está de mal usted venga y le doy un abrazo. Usted está muy mal, oiga, usted está que arde en fiebre, le voy a dar otro abrazo. Claro, al cuarto abrazo se le murió el paciente pero murió abrazado. Hombre, el paciente no necesita solo abrazos y acogida, necesita remedios, necesita antibióticos, probablemente necesita una inyección que puede ser dolorosa, tal vez tienen que hacerle una operación que es algo que le da miedo al paciente pero hay que hacerlo porque se le ama. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra época? Que la falta de siembra de la buena semilla hace que la gente empiece a confundirse. Con la famosa frasecita esa del no juzgar la gente está confundidísima porque lo aplican singularmente a las cuestiones de sexo pero hay una tremenda confusión sobre este tema y cuando tú ves que la gente está tan confundida ¿qué debes deducir? Falta de predicación. La falta de buena enseñanza hace que las personas empiecen a confundir una cosa con otra. Es lo mismo que cuando hay muy poca luz. Si hay muy poca luz y tú vas caminando por allá por un bosque de la selva negra en Alemania, tú vas por allá en medio de la selva negra y tú dices bueno, menos mal ahí se acerca a ese señor que me va a orientar y resulta que era un oso que no ha comido en cuatro días y que dice menos mal apareció mi cena. Entonces fíjate cuando uno tiene muy poca luz uno confunde un oso hambriento con un ayudante, con un guía. Eso nos está pasando en la iglesia católica por falta de buena predicación, por falta de predicación de la doctrina sana la gente se confunde y la gente está llamando bueno lo que en el fondo es malo. Por supuesto que la misericordia es buena pero si la entiendes mal se te convierte en veneno. Entonces en la iglesia tiene que haber semilla en la familia hay semilla ¿cuál es esa semilla? La semilla de vida humana que se da en la unión entre el hombre y la mujer. En la familia hay semilla pero en la iglesia también hay semilla y la semilla ¿cuál es la palabra? Entonces hay que predicar hay que predicar mucho predicar la sana doctrina eso fue lo que hizo nuestro padre Santo Domingo él se dio cuenta que toda esa cantidad de gente del sur de Francia de la región de Carcasona se estaba alejando se estaba alejando estaban confundidos ya habían abandonado su fe cristiana estaban metidos de cabeza en el catarismo y en otras creencias ¿por qué? Por falta de predicación por falta de siembra pero la predicación no queda únicamente restringida a lo que hagan o hagamos bien o mal nosotros los sacerdotes la predicación ha de empezar en casa según la Biblia hay algo que es clarísimo y es que la predicación el primer predicador que tiene que oír todo niño es su papá el primer predicador tiene que ser el papá tiene que oírse la voz de ese papá de ese padre que convoca la oración que infunde el temor de Dios acuérdate lo que dice aquel salmo venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor eso lo dice un papá entonces los primeros que tienen que catequizar son los papás pero en la iglesia ese deber corresponde muy singularmente a los señores obispos y a nosotros sacerdotes colaboradores suyos tercero ¿qué hay en toda familia? pues en toda familia hay una casa que tiene unas normas eso si que lo conocen muy bien los jóvenes ¿no? la casa y normas cuando usted tenga su casa allá hará como usted quiera pero en esta casa esta es una casa decente ¿qué son estas horas de llegar? esta es una casa decente en mis tiempos eso fue el siglo pasado en mis tiempos a nosotros nos inculcaban muchas cosas muchas normas que yo creo que tenían su sabiduría después de tal hora ya no se llama por teléfono ¿por qué? porque esa es una casa decente y esta es una casa decente nosotros sabíamos plenamente que después de nueve y media máximo diez de la noche cualquier llamada telefónica es que algo pasó algo y lo que pasó fue grave entonces las casas tienen normas las casas tienen acuerdos mínimos una casa no puede funcionar de otra manera tiene que haber horarios tiene que haber espacios tiene que haber responsabilidades compartidas la casa es de todos y un gran esfuerzo educador que tienen que hacer los papás y sobre todo las mamás es inculcar esos principios en los hijos no es que aquí no se come en cualquier momento esto es una casa y sueltan su respectiva frase este no es un hotel este no es un hotel para que usted venga y coma a la hora que a usted le parezca aquí hay horario aquí hay eso que significa que toda casa tiene normas y así nos educan así nos educan nos van dando responsabilidades como hizo mi mamá por ejemplo nosotros fuimos cuatro hijos todos varones las amigas de mi mamá la compadecían usted como va a ser o sea nos veían como potenciales fieras usted como va a ser pero mi mamá gran pedagoga ella nos enseñaba muchas cosas por ejemplo nos enseñaba esto se llama tetero como se llama esto y uno todo pequeñito inocente tetero mamá bueno esto se llama viruta como se llama viruta mamá la viruta se usa para el piso a ver esto se llama virutear entonces mi mamá nos enseñaba a virutear y nos enseñaba a encerar y nos enseñaba a lavar la ropa y nos enseñaba a lavar los platos y usted menos hombre por eso no eso son normas eso es educación si usted enseña por ejemplo a los varones aquellos son príncipes coronados y que todo el trabajo lo tienen que hacer las niñas usted le está haciendo un daño terrible a ellos y a ellas no las cosas tienen unas responsabilidades entonces la casa tiene unas normas la iglesia también tiene unas normas entonces porque nos extrañamos de que la iglesia tenga normas la iglesia es una familia la iglesia tiene normas y esas normas a veces uno las entiende y a veces uno las comparte por ejemplo yo entiendo perfectamente el tema de como se tiene que hacer lo del lavado de la ropa eso lo entiendo perfectamente en cambio el tema de la viruta nunca lo entendí mucho o sea hay temas que uno entiende más hay temas que uno entiende menos pero uno sabe estas son las normas de la casa lo mismo pasa en la iglesia hay cosas en la iglesia que a veces uno las entiende más y a veces las entiende menos hay cosas que uno solo viene a entender mucho tiempo después usted ha visto esas personas que después de muchos años ponen así los ojos chiquitos y dicen caramba mi papá tenía razón el viejo tenía razón pero a veces cuando dicen el viejo tenía razón ya el viejo no está viejo sino muerto ya se murió pero el viejo tenía razón tenía razón entonces hay cosas que uno entiende rápido y hay cosas que entiende despacio y hay cosas que uno tarda muchísimo en entender de esas normas y esas normas son importantes ese respetar los espacios ese saludar ese dar las gracias todas esas cosas que se aprenden en la casa son importantísimas la iglesia también tiene esas normas entonces hay personas que dicen pero por qué si estamos en una época de igualdad por qué si hay sacerdotes y no hay sacerdotisas a ver explique explique a ver por qué por qué por qué explique a ver una norma claro se puede explicar la explicación no va a ser corta la explicación no va a ser fácil y es posible que después de escuchar la mejor explicación que la hay y es muy bella tú sin embargo digas no sé no me convence mucho o tal vez tú tienes otras otras ideas hay cosas que comprendes mejor y hay cosas que no comprendes tanto pero si tú partes de la base de que la iglesia es una familia y como decía Pablo VI la iglesia es experta en humanidad tú vas viendo que esas normas no son caprichosas hay gente que quiere que en su generación en su tiempo de vida sobre esta tierra todo debe cambiar la iglesia que yo conocí era una iglesia que tenía sacerdotes célibes ahora que se casen todos los sacerdotes esa es la idea que tú tienes teóricamente se podría permitir el acceso de hombres casados al sacerdocio que es algo muy distinto a que los sacerdotes se casen son dos cosas muy diferentes teóricamente eso se podría admitir pero esa norma esa norma de admitir al sacerdocio en principio y salvo excepciones muy bien estipuladas eso de admitir al sacerdocio solo hombres célibes eso tiene una sabiduría eso tiene una historia entonces tú miras por ejemplo el documento sacerdotalis Chelibatus de Pablo VI y tú te encuentras donde él trata de explicar esa norma y es posible que la entiendas mejor o que la entiendas peor pero tú te vas dando cuenta que hay normas dentro de esta casa y esas normas son buenas son buenas ¿por qué? a ver colores litúrgicos ¿cuáles son los colores litúrgicos? verde para el tiempo ordinario morado para cuaresma y para adviento blanco para pascua rojo para el espíritu santo los mártires y los apóstoles rosado en dos ocasiones donde se hace como un poco más leve la penitencia tanto en adviento como en como en cuaresma esos son los colores algunas veces se utiliza un azul o un tono celeste más que azul por la santísima virgen supongamos que tú dijeras un momento y ¿por qué no hay un ornamento zapote? debería haber un ornamento zapote ¿por qué no hay ornamento zapote? voy a escribirle al papa hoy le escribo ¿qué pasa? que no hay ornamento zapote ¿se acabaría la iglesia si hubiera un ornamento zapote? seguro que no ¿se acabaría la iglesia si hubiera un ornamento café o marrón o como lo quieras llamar? no pero en este momento no existe en la iglesia un ornamento café no existe ¿pero por qué no existe? pero debería existir debería existir pero por qué no existe es mi color favorito ¿qué tanto les cuesta un ornamento café? ¿por qué esa presión? ¿por qué esa tiranía? ¿por qué esa imposición? ¿por qué ese verticalismo? ¿por qué no permiten el ornamento café? esa rebelión esa manera de obrar y de pensar tú te das cuenta que es la de una persona que no se siente parte de la familia claro las cosas podrían ser distintas hay cosas que se podrían cambiar y hay cosas que ciertamente no se van a cambiar porque tienen una argumentación que finalmente se funda sobre lo bueno y lo malo pero hay cosas que se podrían cambiar como por ejemplo lo del ornamento zapote o el ornamento café eso podría cambiar pero lo importante es que te hagas esta pregunta ¿realmente me siento parte de esta familia? hay familias que tienen tradiciones ¿no? hay muchas familias yo me encontré en Irlanda en el tiempo en el que vivía ya que hay muchas familias que tienen una antigua tradición pero antiguas de siglos tienen la antigua tradición de que los días miércoles y los días viernes no comen nada de carne es como si fuera una cuaresma perpetua no comen nada de carne o sea tú vas a donde muchas de las familias familias llamemos las tradicionales católicas irlandesas tú vas un miércoles miércoles y te encuentras pescado ¿no te van a dar carne? no te dan carne ¿qué pasaría si yo llegara a una casa de los McCarthy por ejemplo allá en Irlanda llego yo y me pasan pescado yo digo pero ustedes ¿qué hacen comiendo pescado? ¿qué es esa comedera de pescado? esa bendita comedera de pescado ¿por qué no pueden comerse un buen trozo un buen filetón como debe ser? seguro que el señor McCarthy me dice permítame le indico donde queda la puerta o sea en esta casa tenemos esa costumbre entonces hay que entender que en la iglesia hay normas muchísimas de las cuales se apoyan sobre una distinción moral entre lo bueno y lo malo muchas otras tienen un origen que es un poco más digamos de costumbre con su etudinario y podría cambiar pero es que es ahí donde tú aprendes a ser familia entonces después de crecer y de volverte amigo de los McCarthy después de estar muchos años con ellos tú sientes ese es el estilo de ellos así es como ellos han organizado su vida entonces en la iglesia hay normas que son más o menos fundadas en un razonamiento que impide cambiarlas y hay otras normas que tal vez se podrían cambiar pero que son parte del espíritu de familia y nuestro primer impulso no debe ser que la iglesia se parezca a lo que a mí me gusta lo primero es habitar la casa primero vuélvete verdadero habitante de la casa tal vez después algo se puede cambiar tal vez después por eso la iglesia según los estándares de muchas personas va demasiado despacio desde que yo recibí la ordenación sacerdotal en el año 1992 yo estaba suspirando por algo que solo llegó con el pontificado del Papa Francisco yo siempre y yo no sé si algunos aquí se acuerden de eso porque bueno tendría que ser una gran coincidencia pero yo siempre después de mencionar a la Santísima Virgen en la plegaria eucarística yo siempre mencionaba a su esposo San José porque siempre me pareció que era lo más normal y lo más natural junto a ella su esposo San José yo quería ese cambio no estaba prohibido mencionar a San José pero el misal no lo decía después de años y años y años el Papa Francisco dice es bueno mencionar a San José y si ustedes miran los últimos misales ya está siempre San José ahí entonces la iglesia va en cámara lenta porque es una familia porque las costumbres de una familia no se violentan algunas te insisto no van a cambiar nunca ni tienen por qué cambiar porque lo bueno es bueno y lo malo es malo hay otras en cambio que son normas consuetudinarias que no son sino fruto de determinadas circunstancias históricas contingentes esas podrían cambiar pero nuestro primer impulso no debe ser cambiarlas lo primero es ser habitante de la casa imagínate que tú entraras a ser al club de fanáticos voy a pertenecer al club de fanáticos de millonarios supongamos o nacional o américa o lo que sea entonces voy a ser parte del club de fanáticos de nacional bueno tengo una idea ahora que he entrado al club de fanáticos cállese todo el mundo tengo una idea que quiere decir allá el recién llegado propongo que cambiemos ese verde ridículo cambiémoslo por color zapote hasta ahí llegó la membresía del tipo o sea aprenda primero a ser fanático de nacional como usted lo encontró cierto aprenda primero a ser hijo de esa familia después de años y años y años los nietos de sus bisnietos tal vez vean una camiseta zapote en el nacional pero usted no creo que tenga ni la más mínima probabilidad de verlo entonces esto es parte de una familia una familia tiene sus normas y esas normas unas no deben cambiar y otras podrían cambiar dadas las circunstancias poco a poco porque así somos las familias así son las familias hay familias donde tenemos una costumbre que yo considero muy bonita el abrazo el beso de saludo incluyendo hombres o mujeres no importa es un beso de cariño entre hermanos entre hermanas eso se da con toda costumbre con toda naturalidad y con toda frecuencia hay otras familias en cambio que tienen otra costumbre esa costumbre es no se besa al papá o a la mamá pero entre hermanos no se besan si yo llego a una familia donde hay esa costumbre de ese beso de saludo y yo pretendo presentarme en una especie de dureza y distancia hombre no se van a sentir realmente a gusto o lo contrario si yo llego a una familia donde no existe esa costumbre y yo empiezo a agarrar sobre todo a los hombres y a besarlos entonces la gente dice hombre tras de que la iglesia está como está llega usted aquí ve entonces esto está unido a otro tema que es el número 4 la iglesia también tiene su lenguaje eso es parte de ser familia el lenguaje con esto que te estoy diciendo que en la iglesia no todo tiene una explicación metafísico inclusiva en la iglesia hay muchas cosas que pertenecen a eso pertenece a un lenguaje vamos a celebrar la santa misa en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el señor esté con usted buenas tardes padre hay un lenguaje entonces como se responde y con tu espíritu eso es parte de un lenguaje y usted porque me obliga a eso y si yo no quiero responder de esa manera usted todo es obligarlo a uno siempre uno obligado yo porque obligado no es obligación es parte de la familia es parte de la familia y ese ser parte de la familia incluye ese lenguaje eso incluye el lenguaje la manera de saludar la manera de dar la paz la manera de celebrar la fe la manera de comportarnos todo eso es parte de un lenguaje que se nota muy muy particularmente eso si no cabe duda en el tema de la familia ahí ciertamente se da en el tema de la liturgia quise decir ahí ciertamente se da y ese lenguaje es necesario compartirlo un lenguaje que no es solo verbal ustedes han visto esas celebraciones eucarísticas en que llega el momento de la epíclesis cierto porque ya está cerca la consagración y entonces se pide el don del Espíritu Santo sobre las ofrendas y entonces unas personas se arrodillan otras no se arrodillan eso no hace inválida la misa tampoco es para que digamos unos si son buenos cristianos y los otros no pero uno se da cuenta que es mucho más bello y nos une mucho más en la medida en que vamos compartiendo también ese tipo de lenguaje ese lenguaje que es y aquí entro al siguiente punto que es una historia tenemos una historia compartida una historia compartida un lenguaje que es un lenguaje de gestos un lenguaje que es un lenguaje verbal también a veces uno se siente extraño pero hay un lenguaje por ejemplo el decirle al sacerdote su reverencia o decirle padre padre espiritual se entiende el decirle al obispo su excelencia el decirle al cardenal su eminencia a veces tú te sientes raro con eso pero eso es parte también de un lenguaje así como por ejemplo se le dice a la religiosa se le dice hermana así como por ejemplo utilizamos esas distintas expresiones eso es parte de un lenguaje y ese lenguaje nos está conectando con una historia entonces el quinto elemento que existe en toda familia es una historia la familia oye esto tan hermoso la familia es un lugar donde se tienen que contar historias el papa francisco también nos insiste sobre eso es una de las razones por las que él dice denle un lugar importante a los abuelitos a las abuelitas porque abuelitos y abuelitas son muchas veces los depositarios de hermosos recuerdos de grandes experiencias que es necesario escuchar y es necesario asimilar y es necesario agradecer yo me acuerdo eso me marcó mucho en alguna ocasión por razón de un oficio que me puso mi comunidad de regente de estudios tenía que ir a Francia a París bueno allá se dieron las cosas y fui a visitar una familia colombiana establecida allá hace mucho tiempo de hecho me parece que algunos o todos los hijos ya habían nacido allá en Francia lo que quiero contar es que el padre de familia el papá ya era una persona mayor ya con ciertos años la ocasión se dio durante ese almuerzo compartido para que este papá se pusiera a hablar sobre cómo había sido la historia de ellos en Francia lo que había sucedido las dificultades de pobreza que pasaron de idioma muchas veces como tantas personas la cuestión legal los famosos papeles la residencia la ciudadanía esas luchas que muchos de nosotros si no hemos salido de nuestro país no las hemos tenido nunca pero muchos de nuestros compatriotas y muchas otras personas han tenido que pasar por eso y este hombre en una larga conversación en un precioso monólogo en más de 30 qué sé yo 40 minutos lo que hubiera sido cuenta todo ese relato todo ese relato del camino que ellos habían hecho las estrecheces del comienzo todos comprimidos en una habitación porque no había más espacio comiendo prácticamente de regalo repitiendo siempre los mismos alimentos que es lo único que se puede comprar no vaya a decir por favor cuando vaya a Francia deme por favor 30 pesos de pan francés en Francia no pidan pan francés hágame el favor entonces que toca pedir la baguette entonces usted pide la baguette o sea el pan francés entonces si usted es pobre usted pide su baguette y usted lo acompaña con algo barato ese atún en aceite de girasol que venden en el supermercado y ese es el almuerzo de hoy y mañana que vamos a almorzar pues atún con baguette y luego baguette con atún y luego atún con atún y luego baguette con baguette y así va pasando la semana entonces este hombre estaba recordando pero lo que a mí más me emocionaba ¿sabe qué era? lo que más me emocionaba era era ver la actitud de los hijos tal vez ellos habían escuchado esa historia seguro que sí pero tal vez no la habían oído como esa vez y puedo asegurarles eso porque yo veía como sus ojos se conmovían yo veía como les brillaban los ojos con lágrimas pensando todo lo que habían sufrido ese papá y esa mamá por tratar de darles un mejor futuro en Europa a esos hijos esa fue la opción que ellos tomaron otras personas toman otras opciones entonces la iglesia tiene también su historia la iglesia también como familia tiene su historia y esa historia hay que conocerla por muchas razones porque hay demasiadas cosas bellas hay demasiados ejemplos preciosos sobre todo en la persona de los santos pero sabes porque hay que conocerlo también para no caer en lo que están cayendo unos cuantos católicos en nuestra época que ven algunos problemas que ven algunas crisis que ven algunas cosas que no les gustan y entonces lanzan el alarido ¡ay! se va a acabar la iglesia todo se va a acabar catástrofe catástrofe todo está corrompido todo está podrido cuando yo oigo las personas que hablan de esa manera a veces incluso atacando a los obispos atacando al papa yo sé que el papa que tenemos no es perfecto sé que todo ser humano tiene sus fallas pero esa no es manera hay gente que concentra unos insultos y una cosa contra el papa eso no es de Dios eso no es de Dios esa manera de hablar eso no es de Dios pero sabe por qué lo hacen porque se llenan de nerviosismo y sabe por qué se llenan de nerviosismo porque no conocen historia de la iglesia mira lo que fue el siglo de hierro el siglo décimo de la historia de la iglesia ¡ay Dios! uno mira ese siglo décimo y uno dice pero cómo fue que la iglesia católica logró sobrevivir a eso qué guerras envenenamientos asesinatos corrupción de una manera espantosa y mira tú lo que pasaba en el siglo XII en la época de Santo Domingo y mira tú lo que pasaba en el siglo XIII perdón y mira lo que pasaba en el siglo XIV esos dos siglos más o menos los conozco por mis grandes amigos Domingo de Guzmán Tomás de Aquino Santa Catalina de Siena mira lo que pasaba en esa época mira lo que le tocó a la pobre Catalina es que no me puedo aguantar las ganas de contarlo ella murió en 1380 pero en 1378 se dividió la iglesia había dos papas dos papas un papa en Aviñón un papa en Roma y esta mujer sufriendo y esta mujer orando y había dos papas y después eso pasó en 1378 ella muere en 1380 y cuando ella muere hay dos papas o sea un papa y un antipapa en realidad y esa división sigue y luego en un momento dado hubo tres papas eso acabó en 1417 o sea fue una situación terrible si tu sumas eso cuantos años son eso son 39 años entonces son 39 años de terrible confusión y de terrible daño en Europa y en todo el orbe cristiano y la iglesia sobrevivió a eso y mira después de eso eso fue siglo XIV comienzos del siglo XV asómate al siglo XVI que te encuentras un papa Julio II más ocupado en proteger los estados pontificios que en proteger cualquier otra cosa y luego te encuentras Alejandro VI un desastre un escándalo de hombre y era papa y ahí estamos hablando solo de papas pero problemas de obispos problemas de sacerdotes problemas de concilios en el siglo V se reúne todo un concilio en Éfeso es conocido en la historia como el latrocinio de Éfeso en el comienzo del siglo V se reúne todo un concilio para negar lo que creía la iglesia básicamente para tratar de reinstaurar la herejía ariana y era todo un concilio y la iglesia sobrevivió a eso entonces toda familia tiene historias mis amigos colombianos de París tienen sus historias y hay que oír esas historias hay que saber por cuáles pasaron y entender que la familia salió adelante y uno tiene que amar la historia de la iglesia porque si no cualquier problema que te encuentres entonces ya el párroco una vez me pasó con una señora padre estoy terriblemente escandalizada yo creo que estoy perdiendo la fe yo dije ay Dios mío que le pasó que le pasó de donde vendrá esta señora que le tocó ver quien sabe que escándalo imagínese padre vengo de misa el padre lo noté tan distraído mire estaría tan distraído me ha dolido tanto ni siquiera nos dio la bendición al final padre o sea la iglesia se está acabando padre a ver a ver si estoy entendiendo bien usted dice la iglesia se está acabando porque el padre estaba distraído y se le olvidó dar la bendición final o sea la iglesia se está acabando porque no le dio la bendición final bueno yo conozco ese padre ese padre se estaba muriendo de un dolor de muelas yo no sé cómo pudo dar esa misa y usted ya acabó la iglesia por el dolor de muelas del padre yo sé que en la iglesia pasan cosas serias que no todo es simplemente como que se le olvidó dar la bendición yo sé que están pasando cosas muy serias en la iglesia yo sé que hay escándalos dolorosos yo sé que hay problemas de abusos yo sé que hay problemas de mala formación doctrinal en seminaristas y sacerdotes hay cosas graves yo no estoy minimizando los problemas lo que quiero decir es que a medida que tú vas conociendo más la historia de tu familia que se llama la iglesia a medida que vas conociendo mejor tu familia vas aprendiendo a poner en perspectiva no es que a uno no le duelan las cosas es que le duelen de otra manera y con una esperanza distinta bueno que elementos llevamos en toda familia hay amor hay semilla hay normas hay lenguaje hay historia llevamos cinco en toda familia hay patrimonio ese es el número seis hay un patrimonio y una herencia de esto nos habla especialmente el apóstol San Pablo una expresión favorita de San Pablo para referirse a nosotros los cristianos es que nosotros somos coherederos somos coherederos que significa esa expresión nosotros hemos recibido el mismo patrimonio hemos recibido la misma herencia estamos llamados a recibir la misma herencia la misma herencia que recibe el hijo somos coherederos en varios lugares lo presenta San Pablo por ejemplo en la carta a los romanos coherederos hemos recibido la misma herencia hay un texto que me gusta mucho para hablar de esto del patrimonio común de nosotros los creyentes ese texto es el capítulo número 17 del evangelio de Juan frase que me haya hecho llorar de alegría de gratitud y de humildad tantas veces la que está en la oración que hace Jesucristo en el capítulo número 17 de San Juan he aquí lo que dice Cristo he aquí la frase que tanto me conmueve quiero padre dice Jesús quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo o sea esa sola frase resume para mí toda la biblia toda la misericordia toda la gracia esa frase es la oración es la súplica de Dios hijo a Dios padre quiero que los ames con el mismo amor no uno parecido no con una fotocopia no con una derivación no con un pedacito quiero que los ames con el mismo amor con que me amaste a mí antes que el mundo existiese ese es el nivel de amor que Cristo quiere para nosotros ese es el verdadero patrimonio de la iglesia que tú puedas disfrutar de ese tesoro ese es el gran tesoro ese es el tesoro que nadie te puede arrebatar porque es tesoro que está en el cielo donde no hay ladrón que robe ni hay polilla que corroa ese es el gran tesoro esa es la gran herencia ese es el maravilloso patrimonio que tú tienes y que yo tengo entonces las familias tienen su patrimonio por eso en las familias hay herencias pero nosotros tenemos una herencia la que nos ha dejado Jesucristo herencia que ya es real en esta tierra herencia que alcanza su plenitud en la gloria del cielo y en esa herencia todos participamos y por eso San Pablo nos llama coherederos puedes mirar por ejemplo el mismo capítulo octavo de la carta a los romanos y si hijos también coherederos capítulo octavo de la carta a los romanos tenemos un mismo patrimonio con la ventaja de que esa herencia por lo mismo que es infinita por lo mismo que es inagotable es una herencia que no engendra envidia oye eso tan hermoso ya Caín sintió envidia de Abel porque le parecía que el mundo entero era demasiado poco para él necesito quitar a Abel después me deshago de mis papás quedo yo como dueño único de todo dice Caín lo finito de la creación siempre será poco para el ser humano siempre entonces que es lo que nos enseña que es lo que nos enseña San Pablo que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento que nosotros somos beneficiarios de una herencia infinita y por eso no hay entre nosotros envidia por eso no hay necesidad de buscar quien es el primero quien es el segundo quien es el que sobresale a quien aplauden a quien quieren a quien le dieron a quien no le dieron esas disputas son propias de los que están buscando las cosas los tesoros los puestos y los aplausos de esta tierra pero el que tiene certeza de esa herencia celestial ese no discute de ahí la grandeza de los santos que han brillado en la humildad como un Francisco de Asís como un Martín de Porres cuál es el secreto de la alegría de Martín de Porres que parece que no tiene absolutamente nada de nada en esta tierra incluso no tiene ni el reconocimiento muchas veces de sus propios hermanos de comunidad pero cuál es la alegría que tiene este Martín de Porres de dónde surge su alegría de que él sabe cuál es la herencia él sabe qué es lo que va a recibir por favor leer esos capítulos últimos especialmente cuatro y cinco de la carta a los filipenses cómo cómo está convencido el apóstol San Pablo de que no está corriendo en vano leer también la parte final de la segunda carta de San Pablo a Timoteo cómo él dice yo sé que el señor justo juez me tiene reservada corona o sea mi tesoro está seguro mi tesoro nadie me lo puede quitar las torturas del emperador romano no me pueden quitar el tesoro nadie me puede quitar mi tesoro mi patrimonio está seguro mi patrimonio no se va a perder porque no se va a perder porque es el patrimonio que cristo ganó para mí es el tesoro que yo tengo y ese tesoro produce seguridad produce fortaleza y ese tesoro está vacunado contra la envidia puede ser la razón por la que la gran doctora de la iglesia santa teresa de jesús dice que en el cielo hay un alegrarse que todos se alegren no hay envidia porque es infinito es infinito tú no me puedes quitar a mí yo no te para ti hay un infinito para mí esa es la iglesia entonces la iglesia tiene que ser el espacio donde no competimos cuando empezamos a competir quién es el que tiene más poder a quién quieren más a quién aplauden más quién tiene la mejor parroquia quién tiene el mejor puesto quién tiene la oficina más grande quién tiene el tapete más denso cuando empezamos a competir por porque la idea es que o terminamos la predicación o la predicación nos termina nosotros séptimo en toda familia en toda familia hay unos referentes en toda familia hay unos referentes a veces para cosas buenas a veces para cosas muy mundanas a veces incluso para cosas malas entonces por ejemplo el papá le dice al hijo de ese cuenta como el tío Alejandro puso su negocio salió adelante tiene su platica de ese cuenta entonces le pone de modelo al tío le pone de modelo en toda familia hay referentes siempre muchas veces los papás quieren ser ese modelo también para los hijos como quien dice haga como yo tanto que a veces los papás quieren casi que los hijos sean como un apéndice una prolongación de ellos en toda familia hay referentes a veces esos referentes son incluso para lo malo a veces son incluso para lo malo a veces se ponen como ejemplo personas que se han salido con la suya aunque sea con trampa han hecho mucha plata aunque sea con trampa eso no es buena idea pero eso pasa en las familias en la iglesia también nosotros tenemos nuestros referentes cuáles serán los santos los santos eso es grandioso ahora por ejemplo en unos pocos días brevísimos días ya casi se cuentan horas tenemos la canonización de monseñor Oscar Romero un hombre que supo unir la rectitud de la doctrina con el profetismo de la vida la defensa de los pobres la sensibilidad por la justicia el ardor por las cosas de Dios ese es monseñor Romero es un gran referente para una persona como yo monseñor Romero es alguien que yo siento como una luz muy grande que me muestra que aunque se haya que llegar a las últimas consecuencias hay que seguir el camino que es son nuestros grandes referentes seguramente cada uno de ustedes tiene también sus santos amigos tienen sus santos cercanos que bueno que bueno eso último punto y en la iglesia lo mismo que en las familias hay rituales cuando yo hablo de rituales inmediatamente me transporto en mi mente a Barranquilla porque mi familia es de por allá en los años de infancia y de adolescencia nosotros siempre pasábamos la navidad el año nuevo allá en Barranquilla y había los rituales había los rituales que significa un ritual un conjunto de acciones significativas que un grupo de personas reconocen como propias de su etos propias de su manera de ser y que celebran con cierta periodicidad ese es un ritual hay rituales complejos hay rituales sencillos hay rituales anuales hay rituales mensuales semanales los rituales son muy importantes porque los rituales dan sentido de pertenencia entonces hay rituales familiares en Barranquilla por ejemplo mi familia siempre que llegaba la navidad ya sabíamos lo que íbamos a comer que se va a comer caldo de gallina siempre era caldo de gallina sobre eso de las 11 y 50 después de que se rezaba la novena después de que se habían en esa época uno utilizaba pólvora cosa mal hecha o sea yo hoy no lo haría pero se utilizaba pólvora había unas hojas cierto que traían unos puntos de pólvora que eran conocidos como los totes entonces aquí hubo gente que también estalló totes y había las luces de bengala y había volcanes entonces también esos eran rituales entonces por ejemplo nosotros sabíamos que los totes también conocidos en la costa atlántica colombiana como triquitraques los totes estaban al alcance de los niños cosa que repito yo hoy no estaría de acuerdo las luces de bengala estaban al alcance de los niños pero sobre todo de las niñas porque las luces de bengala a los niños a los varoncitos nos parecían como un poquito tontas en cambio las niñas eran felices ahí haciendo sus estrellitas haciendo sus figuritas quédense con sus luces de bengala nosotros el tote una cosa que suene duro ojalá usted metía un poco de totes dentro de un tarro y que eso explote o sea como ustedes se dan cuenta yo he progresado desde desde esos años hasta ahora cierto o sea de ser un niño revienta totes ayudar un poco con la predicación y esto algo cierto algo se ha avanzado o sea abóneme abóneme eso esos eran rituales entonces después de los totes y todo eso y la novena entonces había que comer que se come caldo de gallina a nadie se le ocurría porque no hacemos un pollo asado porque no compramos una paella porque no comemos no a nadie se le ocurría eso no se sabe navidad caldo de gallina ya se sabe todo el mundo caldo de gallina la abuelita caldo de gallina el nieto más pequeño caldo de gallina al niñito de brazos se le sienta y que se le va dando en la boquita para que se vaya acostumbrando caldo de gallina eso se llama rituales los rituales son muy importantes los rituales nos ayudan a identificarnos son como otra forma de lenguaje se parecía mucho a lo que antes decíamos del lenguaje los rituales son maneras y hoy los psicólogos dicen que son muy importantes los rituales hasta los más sencillos por ejemplo la manera como te despides de tu esposo o tu esposa por la mañana te vas para el trabajo entonces muchos esposos se dan un besito en los labios cuando se despiden no descuiden esos rituales eso es hermoso porque eso está indicando tú eres una persona única para mí y al mismo tiempo eres la misma persona con la que yo estoy haciendo un camino esos son rituales que se tienen muchas parejas hoy están renovando su amor eso me parece también muy bello muchas parejas están renovando su amor teniendo encuentros cada cierto tiempo en los que dicen bueno para este encuentro vamos a ir nosotros o sea organizamos lo de los niños lo que sea pero necesitamos un tiempo para nosotros entonces vamos a salir vamos a ir a una cena romántica entonces se van por ejemplo que se yo el palacio del colesterol o cualquier lugar y tienen y tienen allá bueno ustedes entenderán que hay cosas que uno no conoce bien en todo caso a mi se me ocurría me parecía romántico hombre debe ser simpático eso romántico ver la manera era como ella como ella despedaza ese chicharrón o sea realmente era o el chicharrón o ella y ganó ella ganó ella entonces esos son que son rituales las vacaciones son rituales en muchas familias los que tienen los medios entonces dicen bueno vamos de vacaciones entonces vamos a salir para tal parte vamos a visitar los tíos vamos a visitar los abuelos en año nuevo nos reunimos todos en casa de él en navidad todos en casa de ella o lo contrario esos son rituales en la iglesia también tenemos rituales muy ricos que están casi siempre asociados con la liturgia y eso es hermoso cuando usted por ejemplo asiste sobre todo si tiene una preparación previa cuando usted asiste a una ordenación por ejemplo uy eso es bellísimo eso lo conmueve a uno uno se estremece uno ve lo que está sucediendo ahí todo como está organizado cada signo el momento en el que le ponen su estola su casulla al diácono eso es muy lindo claro se ordena era diácono para antes de ordenarse cierto presbítero entonces eso es muy hermoso ese momento y usted vive ese momento usted vive ese ritual pero por supuesto lo máximo que nosotros tenemos en expresión es la vigilia pascual ahí realmente la esposa que es la iglesia se pone todas sus galas lo mejor en la liturgia de la palabra en la liturgia bautismal en la liturgia eucarística la predicación todo tiene que ser hermosísimo hermosísimo porque es lo máximo entonces ser familia en la iglesia también es vivir eso es vivir eso y si usted es parte de la familia usted le hace falta el ritual así como probablemente a esa esposa le haría falta ese beso ese besito en la boca le haría falta bueno y porque se fue y no se despidió bien de mí dice ella porque no se despidió bien de mí si él siempre se despide así o sea le hace falta esa parte porque ella siente que yo no soy cualquiera en la vida de él yo soy su esposa a mí no me debe tratar de otra manera yo soy su esposa entonces le hace falta así tiene que ser el cristiano el cristiano tiene que sentir que le hace falta para muchas personas incluso hay lo que podríamos llamar rituales personales rituales personales hay personas que están tomando la saludable costumbre por ejemplo de rezar el santo rosario todos los días y llega el momento en el que si no lo pudiste rezar no te sientes bien sientes me hizo falta así no es quiere decir que ya estás entrando en una dinámica muy hermosa hay familias en las que se rezaba eso es muy escaso hoy pero hay que recuperarlo se rezaba el rosario en familia hay familias donde ya se está implementando eso por ejemplo el día sábado vamos a rezar el rosario en familia y que esa sea la costumbre y que nos haga falta por supuesto la misa dominical no se negocia nunca entonces esos son los rituales que nos hacen sentir que familia somos familia y eso mis hermanos es lo que quería compartirles cerremos este tema diciendo ser familia no es simplemente llenarse de estudios no es simplemente llenarse de ideas ni mucho menos llenarse solo de títulos ser familia es que todo nuestro ser también nuestras emociones recuerdos gestos lenguaje todo lo que hemos mencionado se llene de la presencia de un Dios que se nos ha hecho tan cercano que se nos ha revelado con tanto amor en la persona de su Hijo Jesucristo nuestro hermano mayor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no es simplemente que se nos ha hecho en el Espíritu Santo que se nos ha hecho en el Espíritu Santo que se nos ha hecho en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo como al pin